Al oír una vieja melodía, cada cual siente un poco la emoción de recuerdos que viven todavía y que guarda en secreto el corazón Pueden ser una noche junto al mar, unos brazos de mujer, un adiós sentimental El soldado que nunca más volvió o el pueblito que dejó lo que evoca cada cual Cada cual la acaricia todavía, un poquito del tiempo que pasó Pueden ser una noche junto al mar, unos brazos de mujer, un adiós sentimental El soldado que nunca más volvió o el pueblito que dejó lo que evoca cada cual Cada cual la acaricia todavía, un poquito del tiempo que pasó Como aquel, como tú, como yo El soldado que no fue la noche junto al mar, unos brazos de mujer, un poquito del tiempo que pasó ¡Gracias! ¡Gracias!